En un camión pasajero De esos que van pa' Sonora Yo iba cansado y con sueño Cuando subí una señora Con unos ojazos negros De veras encantadora Por ahí llegando a los mochis Y yo le di buenos modales Le pregunté que de dónde era Me dijo que de Nogales Que iba para Magdalena A visitar a sus padres Me dio un legón hermosillo Platicamos muy bonito Me gusta usted para amigo Y se me arrima un poquito Pero en Santana de plano Se dejó dar un besito Dame otro eso en la boca Pero que nadie nos vea Que importa si aquí está Borja Agua aprieta o cananea Y va para Magdalena Ahora voy pa' donde sea En Santana y Guatabampo Siempre fui muy maltratada Si no me han querido tanto No me trajera abrazada O se lo mandó algún santo Para que yo lo encontrara Guaymas y Puerto Peñasco No crean que los he olvidado Es que dormió entre mis brazos En San y Río Colorado Y al cantarle a sus ojazos Le canto a su lindo estado No me han querido tanto Salve Yo Amén.